Nos despedimos con un koala muy curioso que entró a una gasolinera en Australia. Este marsupial exploró el lugar, luego fue a la parte detrás del mostrador, incluso este asalto sobre la pierna de uno de los empleados. Este koala pasó alrededor de 40 minutos como visitante antes de ser rescatado por los servicios de vida silvestre.